Son mil motivos, lo que quiero regalarte para que duermas conmigo Yo solo quiero mirarte y que me den los mil motivos Me derribas con un soplo las manías Y me rompen los esquemas y teorías Cuando no me tengo y siento que me miras Se me abre el paracaídas Y ven, dispárame el amor al cuerpo Ven porque sin ti ya no me encuentro Y ven que sale el barquito del puerto Y contigo quiero verlo Ven que te hago un sitio muy cerquita a mi ladito Que hoy el faro solo enciende para darte lugar A ti esta noche quédate conmigo Son mil motivos, lo que quiero regalarte para que duermas conmigo Yo solo quiero mirarte y que me den los mil motivos Para ser tu confidente y compañera en el camino Para verme reflejada para siempre en tus ojitos Para que duermas conmigo Para que duermas conmigo Para verme reflejada para siempre Me derrito cuando me dices mi vida Ay, si tú supieras que eres la mía Voy a hacerle un club de fans a tu sonrisa Con tus pasos voy de gira Ven que te hago un sitio muy cerquita a mi ladito Y hoy el faro solo enciende para darte lugar a ti Esta noche quédate conmigo Son mil motivos, lo que quiero regalarte para que duermas conmigo Yo solo quiero mirarte y que me den los mil motivos Para ser tu confidente y compañera en el camino Para verme reflejada para siempre en tus ojitos Para que duermas conmigo Para que duermas conmigo Para verme reflejada para siempre en tus ojitos En tus ojitos verme reflejada en tus ojitos Verme en nada más Yo solo quiero mirarte y que me den los mil motivos Son mil motivos